El solo mensaje de decir que se va a anunciar una Asamblea Nacional Constituyente, que ni siquiera va a suceder, porque todos sabemos perfectamente que eso no va a suceder, genera una profunda desconfianza, innecesaria además. Bueno, un saludo a todos nuestros seguidores de quienike.com que nos están sintonizando en este momento, en esta entrevista. Como siempre, estos espacios para hablar de temas importantes para el país y pues el día de hoy tenemos un invitado muy, muy importante. El doctor José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda durante el gobierno de Iván Duque, también exministro de Comercio, quien nos va a estar aquí hablando de diferentes temas, precisamente del tema fiscal, de cómo va el país, de hacia dónde vamos un poco para dar las luces de cómo estamos en este momento. Bienvenido, doctor Restrepo. Muchas gracias, Cristian. Un saludo muy especial a ti y a todos los que nos están viendo de quienike y es muy grato estar aquí en este programa. Bueno, usted ahorita está como rector en la IA, ¿cómo le ha ido por allá? ¿Cómo le ha ido en ese regreso a la academia? Bueno, sí, estoy de nuevo en la academia, una universidad de muy alto nivel, un ejemplo de excelencia académica y también de formación humana, una institución pequeña pero que hoy en día a nivel nacional ocupa el segundo lugar en todas las evaluaciones de pruebas de estado de los egresados del país, y una institución que se ha dedicado a formar en el propósito de la cuarta revolución industrial, pero también en el propósito del mundo, de las enfermedades crónicas, de la salud, de la vida y de las ciencias económicas. Luego, muy complacido estar de nuevo en la academia compartiendo con los estudiantes, entre otras, sobre temas de economía. Si usted, digamos, tuviera que hacer un balance con los estudiantes de cómo vamos, de para dónde vamos, ¿cuál sería, digamos, ese análisis? Yo diría que el balance sería un balance agridulce, agridulce simultáneamente y a la vez. Un balance dulce porque hasta el año 2023, hasta el cierre del 2023, Colombia logró realmente balancear varios de los ajustes en materia fiscal, en materia de déficit de balance en cuenta corriente, logró avanzar en la desaceleración de la inflación, logró también incluso mejorar las cifras en materia de empleo, aún comparativamente con los datos antes de la pandemia y logró seguir llamando la atención y atrayendo recursos de inversión extranjera directa en el país. Eso es positivo y eso es dulce y son, creo que, avances sustantivamente importantes para Colombia. Todos ellos, en el marco de una macroprudencia, en el marco de una ortodoxia, en el manejo económico, positivo. Por el otro lado, es agrio porque las cifras, especialmente en materia sectorial, no ayudan. El resultado de la industria es negativo, el resultado del comercio negativo, de la vivienda, de las exportaciones son negativos. En general, lo que se ve en este momento es una inversión privada postrada en recesión, no de un periodo o en una recesión, sino casi que en doble recesión, porque llevamos cuatro trimestres seguidos en terreno negativo en inversión privada. Eso porque es importante, porque lo que viene de aquí en adelante es cuál va a ser la perspectiva económica para el futuro. Y la perspectiva es, necesariamente, crecer. Sin inversión privada, es muy difícil que la economía crezca. Usted habla de recesión, doctor, pero digamos específicamente en el tema de la inversión del sector privado. ¿Pero Colombia en sí está en riesgo de recesión? No, Colombia no creo que esté en riesgo de recesión. Colombia no entró en recesión. Yo digo por un pelo. Pasamos por un pelo debajo del alambre en el último trimestre del 2023. Pero, lo que sí es cierto, es que está estancada. Es decir, el resultado no es magro, sino paupérrimo en el 2023. Crecer al 0,6 es realmente, prácticamente no crecer. Eso lo que significa es que es urgente prender los motores del crecimiento. Y por eso, yo siempre he insistido en la necesidad de prender la reactivación económica y diseñar una estrategia de reactivación económica en exportaciones, en los sectores productivos claves que generan empleo, en la inversión privada, incluso en la inversión pública. En la medida en la cual eso se dé, y simultáneamente el Banco de la República, como va a suceder, va a bajar tasas de interés porque la inflación se va a continuar desacelerando, pues yo creo que ahí hay una oportunidad, por lo menos, de recuperar una dinámica positiva de crecimiento. Entonces, el camino por delante necesariamente pasa por lo que acabo de decir y claramente Colombia no va a entrar en recesión, no estuvo en recesión, pero sí tiene ese sello de inversión privada en doble recesión, porque es que cuando uno cae al 10 en el primer trimestre, cae al 27 en el segundo trimestre del 23, cae al 35 en el tercer trimestre del 23 y cae de nuevo al 27 en el tercer trimestre del 23, pues está en una situación muy delicada en inversión privada. Y los primeros datos ya de enero de este año 2024 y de los primeros meses del año, hablan de una situación todavía negativa, tanto en industria, como en comercio, como en vivienda. ¿Y qué puede estar pasando? Es decir, en materia de inversión del sector privado, pues por un lado uno escucha muchas cosas de que pronto puede haber alguna desconfianza y demás, y por otro tenemos pues una noticia como la que se dio en estos últimos días de los 10 mil millones que van a meter los Glinski, por ejemplo, al sector cacautero. Entonces uno dice, si está la inversión, no está la inversión, hay desconfianza, no hay desconfianza. En términos generales, la realidad pues tiene una explicación parcial en altas tasas de interés. Eso no le ayuda a ningún actor del sector empresarial. La buena noticia es que en el 2024, la mejor noticia económica al cierre de este año 2024, va a ser que la inflación va a estar muy cerca del dato anualizado, del tope máximo de meta del Banco de la República. Eso será una muy buena noticia. Yo creo que va a ser la noticia más importante en materia económica al cierre del 2024. Eso ayudará seguramente a reactivar la inversión, pero no es suficiente. Y no es suficiente porque sí hay un problema serio de expectativas y hay un problema serio de confianza. Eso se relaciona con varias expresiones, lo que yo llamo las expresiones filosóficas, que hay que cambiar la regla fiscal, que hay que cambiar las funciones del Banco Central, que ahora los empresarios fueron los causantes de la inflación con sus utilidades. Todas esas reflexiones filosóficas poco o nada ayudan. Segundo, hay que tener un genuino ánimo de consenso y creo que hay que evitar también cometer errores no forzados, como en el tenis. Ese decreto que se expidió en ese momento, recientemente, a cierre del 2023, sobre la liquidación del presupuesto de la nación y la discusión sobre las vigencias futuras, no ayuda para nada a las decisiones en materia de inversión. Tampoco ayudó para nada a la decisión de no haber aumentado los peajes, porque eso pone en dificultades todos los proyectos de concesión y de APPs, que son muy importantes para la inversión del país. Entonces, eso tampoco ayuda. Hay una cantidad de errores no forzados como esos que lo que generan es desconfianza. Y la discusión propia de las reformas, que no construyen consenso, pues tampoco ayudan en la construcción de expectativas. Sí, hay algunas inversiones que siguen llegando, pero las extranjeras, en alguna proporción, y muy concentradas en hidrocarburos, en el sector de hidrocarburos y de minería. En los otros sectores, el resultado no es tan positivo. Y lo que está absolutamente claro es que la inversión privada no reacciona. Es decir, ahí hay una problemática muy complicada para la dinámica de crecimiento del futuro del país. El decreto aquel, pues ahora está parcialmente, digamos, solucionado con una corrección en la que, pues ya, por ejemplo, el presidente no tiene que dar su autorización, sino que simplemente le tienen que notificar. Pero, sí, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Antioquia con las 4G, que, digamos, pues el presidente ya, pues tiene una visión particular de que las 4G, pues, ayudan a un sector específico de la población antioqueña, cuando en realidad, digamos, esa parte de las 4G, pues conectan a gran parte del país con otras partes muy importantes del país, muy importante, de pronto, para el comercio y demás. Pero, digamos, ese caso específico, ¿qué nos puede mostrar? No solo en el caso de Antioquia. En general, hay una preocupación con todo el tema de APPs. Arrancó en su momento con esa no decisión o decisión de no aumentar los peajes, con lo cual se identifican las fuentes de ingresos potenciales para los proyectos y, con lo cual, los inversionistas toman la decisión de buscar fuentes de financiación externa para sacar adelante proyectos. Cuando uno le restringe ese ingreso, pues lo que hace es que pone en riesgo esas concesiones. Y la duda sobre las vigencias futuras, que se dio como resultado de toda esa discusión sobre el proyecto de liquidación del presupuesto, en donde al final, prácticamente, después de dos correcciones, volvimos al punto original, a lo que debería haber sido. El problema es que se generó una profunda desconfianza en el camino sobre si el Estado iba o no a respetar las vigencias futuras. La gente no sabe qué son las vigencias futuras. La vigencia futura es una garantía que el Estado le pone a proyectos de largo plazo de grandes megaproyectos de inversión en infraestructura. Si el gobierno pone en entredicho esa garantía, pues esos proyectos se caen. Se caen porque el inversionista privado no es capaz de conseguir fuentes complementarias de financiación a través del sistema financiero. Entonces, lo que está en este momento en la discusión son esas garantías de largo plazo. El gobierno ha dicho que las va a respetar. Claramente, la discusión sobre ese proyecto de liquidación del presupuesto no dejó eso mismo claro. Al haber corregido, pues prácticamente volvemos al punto original, repito, y es, digamos que en este momento, aparentemente hay una confianza en la garantía del Estado para esos recursos de vigencias futuras. Sin embargo, hay preocupaciones, sí, en Antioquia. Las hay en la región Caribe. Todo el tema este de la concesión del Caribe, que tanto se discutió recientemente, de esa autopista del Caribe y que conecta entre Barranquilla y Cartagena, pues hay dudas, porque el Estado no fue capaz de la gobernabilidad de un par de peajes. Y eso puede sonar menor, pero es mayor para un proyecto, porque significa que dos fuentes de ingreso no están garantizadas. Y eso pone en entredicho todas las concesiones que tienen componente de peajes, porque entonces la pregunta es, ¿es el Estado capaz de darle gobernabilidad a una decisión tan sencilla como garantizar dos peajes? Me parece que ahí hay preguntas de fondo. ¿Y por qué esto es importante? Porque a través de vigencias futuras se están financiando más o cerca de 200 billones de pesos, que el Estado nunca tendría la capacidad de financiarlos con inversión pública. Necesita del sector privado para que esas carreteras funcionen, y tú señalabas anteriormente, ¿para qué esas carreteras? Pues para conectar el país, para lograr que el país sea más competitivo, para acercar la mercancía desde la finca del campesino hasta los mercados internacionales. Si eso no se da, pues Colombia pierde una oportunidad de crecimiento. Volviendo, digamos, un poco al tema del sector privado, en estos mismos espacios hablábamos la vez pasada con el doctor Jorge Cárdenas, exgerente de la Federación de Cafeteros, y él nos hablaba de la importancia que tuvo en su momento el proceso que él lideró con ese gremio de vincular, digamos, de tener una sombrilla común de intereses y objetivos entre el sector privado y el sector público, obviamente, pues, en la medida en que sea necesario y que sea loable para el país. En ese sentido, ¿usted cómo considera que se están llevando las cosas en esa, no negociación, sino en esa relación del sector público y privado? Yo creo que es urgente de verdad entender el valor y la importancia del relacionamiento del sector privado, del sector público, de la academia y de los actores sociales alrededor de los grandes proyectos de país. Si nosotros no somos capaces de entender la importancia de este trabajo en equipo, es imposible que solo con sector público, por ejemplo, un país como este pueda crecer. Un país como este, la inversión total de la economía, el 20% la hace el sector público y el 80% del sector privado. Pero para poder trabajar de la mano del sector privado, hay que construir diálogos, diálogos que escuchen. Hay que construir un diálogo activo y serio y, además, realista y creíble. No se trata solamente de hacer reuniones con dirigentes empresariales, sino de mostrarle al sector empresarial que hay un ánimo propositivo y constructivo de construcción colectiva. Entonces, si simultáneamente, por ejemplo, se lanza una propuesta de reforma laboral, que lo único que hace es que eleva los costos para el sector empresarial, que genera cargas adicionales, inflexibilidades adicionales y destruye empleos y formalización de empleos, pues no envía uno un buen mensaje. Hay que sentarse con el sector empresarial. Lo estamos viendo en la discusión de la reforma a la salud, que de alguna manera se necesitan algunos temas, pero que si no se construyen a través del consenso, pues entonces pasa lo que está sucediendo y es que hay una dificultad grande en el tránsito en el Congreso de la República de ese proyecto de ley y eso no construye consenso. El sector privado se vuelve absolutamente indispensable para generar una mayor dinámica productiva en el país y un mejor desempeño incluso, por ejemplo, del recaudo tributario. Enero del 2024, en enero, el recaudo tributario está creciendo cerca del 5% por debajo de inflación. ¿Por qué? Porque como no hay crecimiento, pues no hay recaudo tributario. Y si no hay recaudo tributario, no habrá los recursos suficientes ni para la inversión productiva ni para la inversión social. De allí es la importancia de un sector privado que trabaje articulado con el sector público y que construyamos lógicas de consenso, que es lo que permite que un país dé un paso hacia adelante. ¿Esos vientos, digamos, reformistas, entre comillas, y lo digo así porque hay muchas sobre la mesa, la de salud, la pensión, la laboral, ¿tienen en este momento un impacto de pronto en la forma en la que se han llevado sobre la confianza inversionista? Tiene un impacto desde la forma y desde el fondo. Desde la forma, porque parecen impuestos a la carrera, o más que a la carrera, a la fuerza, y tiene un impacto desde el fondo, porque el fondo genera inquietudes y preocupaciones. Así rápidamente, ¿el país necesita una reforma laboral? Sí. ¿Que busque qué? Más productividad, más empleo, más formalización y dignificar a los trabajadores. Eso es cierto. Pero la propuesta, como está concebida, no genera ni más empleo, sino que destruye cerca de 400 mil empleos, no genera más formalidad, no genera más productividad y termina dignificando a poco menos del 10% de la población trabajadora de Colombia, cuando el grueso, el resto, el que está en la informalidad, se ve perjudicado. Entonces, pues es una reforma que va en contravía del pequeño, del mediano empresario, del emprendedor básico. Una reforma a la salud, ¿que se necesita? Sí, para que haya más atención primaria en salud, para que logremos llegar a sitios remotos de Colombia con centros de atención primaria, para que se dignifique al médico y a la enfermera, pero como está concebido, pone en riesgo un avance sustantivo que ha tenido Colombia, que el mundo reconoce y es un altísimo nivel de cobertura, casi al 100% en nuestro sistema de salud y pone en riesgo su capacidad de sostenibilidad financiera y operativa. Eso, en términos sencillos, significa que el paciente, que lo atienden en cualquier población del país, no se sabe cómo se moviliza dentro del sistema de salud. Entonces, hay una preocupación grande de que ese paciente va a tener dificultades, de que no va a haber recursos suficientes para algunas enfermedades y para algunos medicamentos, y que va a haber eventualmente dificultades importantes de atención. Y la reforma pensional se necesita, sí, para que no haya tanta competencia entre el régimen de ahorro individual y el régimen de prima media, entre los dos, y para que logremos finalmente atender las necesidades de pensión de los adultos mayores, necesitados, entre otras. Pero si eso se hace a costa de un modelo que como está concebido hoy, fiscalmente es insostenible a largo plazo y que genera un costo de más de cuatro reformas tributarias, pues ahí uno dice, wow, esto es un costo que las siguientes generaciones van a tener que cubrir y no tiene sentido meterse en una situación de insostenibilidad de esa dimensión y mucho menos quitándole el ahorro a los fondos de pensiones para dárselos a colpensiones donde sabemos que hay dificultades de politización, de burocracia, eventualmente de corrupción y son los recursos de los ahorros de los colombianos, de la juventud colombiana. Usted, digamos, ha estado en el gobierno, conoce, digamos, el costo político que a veces tiene, pues, peleársela, pues, por un proyecto, clara decir que las reformas, pues, tienen un costo político mucho mayor. De pronto, no estoy muy claro si sea la mejor estrategia a tener tantas reformas al mismo tiempo en el Congreso, pero si usted estuviera, pues, en esos zapatos, ¿con cuál seguiría adelante? Yo creo que hay que seguir con la pensional. Creo que la pensional, ajustándole el mínimo, el umbral, de la movilización de recursos del régimen de ahorro individual al régimen de prima media a 1, 1.5, pues, en el peor de los mundos, salarios mínimos, ajustando que la administración del fondo de ahorro pensional no recaiga en cabeza de colpensiones, sino de pronto de crédito público o del Banco de la República. Estoy pensando en borrador. Y contemplando a esa fortaleza de la propuesta en el régimen solidario y ajustando un poquito el semicontributivo para que realmente haya un ánimo y voluntad de ahorro de las personas. Yo personalmente creo que es una buena reforma. Creo que incluso sería un gran logro del gobierno nacional, del país también, porque lograríamos algo que siempre hemos creído necesario y es avanzar en materia pensional, pero de una manera ordenada. Y claro, implicará un costo fiscal, pero manejable y seguramente nos implicará un esfuerzo más adelante en materia fiscal, sí, pero creo que es manejable al final del camino. Pero seguir con las tres es mala estrategia. No, y además hay unas que no tienen sentido. Por ejemplo, la reforma de la salud hoy en día es un Frankenstein, porque todo el mundo agregó artículos y la salud no se puede administrar a punto de ideas que cada cual pueda tener, porque es que es un modelo muy bien organizado donde hay que garantizar una muy buena gestión en materia de riesgo financiero, muy buena gestión en gestión de riesgo operativo. Hay que garantizar también una coherencia de cómo va a funcionar el sistema, hay que garantizar la sostenibilidad fiscal y nada de eso está garantizado en la propuesta. Entonces, hoy es un Frankenstein que no sabemos de verdad a dónde nos va a llevar, pero sí podría uno anticipar que va a ser un desorden profundo, no es de manera inmediata, pero sí a mediano y largo plazo, porque no se sabe realmente cuál es el rol de cada uno de los actores. Y la otra, que es la laboral, pues me parece que sí es una propuesta que destruye lo que debería lograr una reforma laboral. Una reforma laboral, como lo dije antes, debe lograr empleo, formalización, dignificación y productividad y nada de eso lo logra realmente. Sí, sobre este tema de la reforma a la salud, pues hace poco hablamos también con la doctora Norma Hurtado, que fue la que selló los apoyos, pero ella nos decía eso, nos decía, me quedé esperando un mes la respuesta del ministro de Hacienda, me quedé esperando el concepto de si es favorable o no la reforma a la salud. ¿Qué implicaciones tiene intentar seguir adelante con una reforma a la salud si no se tiene todavía la claridad fiscal? Hay un documento que se ha denominado como un estudio de factibilidad, pero eso no es un aval fiscal. Un aval fiscal es cuando Hacienda dice, existe el recurso o no existe el recurso o este es el recurso y de aquí se va a obtener el recurso. Hoy no existe esa figura. Hoy existe una estimación que eso en el peor de los mundos llegaría a costar anualmente recursos adicionales 17 billones de pesos, imagínense, una reforma tributaria, solamente la reforma a la salud, pero con una preocupación grande y es de la sostenibilidad financiera del modelo, porque ya lo estamos viendo, la UPC, parte de ella se ha destinado a una cantidad de costos administrativos y entonces pues no está garantizada la atención de todas las enfermedades, particularmente las de tercero y cuarto nivel de complejidad, entonces ya estamos viendo dificultades de atención en el sistema de salud, usted lo está viendo, no hay hoy plena disposición de la totalidad de los medicamentos en el país y eso en parte pues por una circunstancia que se ha venido generando allí a través de decisiones o ausencia de decisiones en el INVIMA que no ayudan en nada a esta realidad del país en materia de salud. Y ya ahora tenemos sobre la mesa que pues ante la posibilidad de que se caiga la reforma a la salud pues tenemos sobre la mesa la declaración del presidente sobre una asamblea nacional constituyente que eso ya pues no sé. Bueno, eso digamos yo creo que son ya globos en el aire tirados. Si no ha sido fácil transitar una reforma o unas reformas, pues imagínese usted transitar por el Congreso de la República a una convocatoria a una asamblea nacional constituyente, eso no pasa ni en los sueños de los colombianos sencillamente porque si no ha sido posible transitar unas reformas no estatutarias pues mucho menos una convocatoria de la Asamblea Nacional de Constituyente que tiene que pasar varias veces en el Congreso de la República para no hablar que también tiene que de alguna manera tener una validación por parte de la Corte Constitucional. Entonces me parece que es un mensaje que lo único que genera es desconfianza, vuelve y juega sobre el mismo punto original y ahí es donde uno dice bueno y entonces la inversión privada ¿por qué está en negativo? Pues porque no envían mensajes claros, el solo anuncio que no va a suceder de una convocatoria a una asamblea nacional constituyente genera un mal ambiente también con los inversionistas privados en Colombia. Que eso nos lleva otra vez al tema que usted pone exactamente de desconfianza yo creo que ese es el punto de fondo sería tan sencillo generar confianza porque al final la confianza se genera es con mensajes ni siquiera con acciones con mensajes el solo mensaje de decir que se va a anunciar una asamblea nacional constituyente que ni siquiera va a suceder porque todos sabemos perfectamente que eso no va a suceder genera una profunda desconfianza innecesaria además. Y dentro de esos pronunciamientos ¿qué es lo que más le preocupa? No tenemos varios frentes a veces se habla por ejemplo del futuro del sector de los hidrocarburos de si el turismo podría llegar o no reemplazar esas divisas también tenemos el anuncio de más cargas subsidiarias sin a veces tener la claridad de dónde van a salir los recursos creo que el dogmatismo en general no ayuda para nada a la construcción de futuro promisorio de crecimiento del país entonces ¿la transición energética se necesita? sí y esa transición energética ¿cómo tiene que ser? muy responsable lo que hoy en día se hace como anuncio es una transición energética hecha de manera irresponsable en la medida en la cual se anuncia simultáneamente que no se van a firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo entonces ahí es donde aparecen los hechos y los hechos son tozudos el sector de hidrocarburos y de minería puede representar 5.6% del PIB 20% de los ingresos fiscales de Colombia 35% de la inversión extranjera directa 40% de las exportaciones 80% de las regalías de las cuales viven todos los departamentos de Colombia si yo hago un anuncio en el sentido de que voy a acelerar esa transición y que no voy a firmar más contratos de exploración de gas y de petróleo pues entonces la pregunta es con qué sector lo vamos a reemplazar alternativas uno energía estamos viendo dificultades en licencias ambientales en el Celsia pensando en irse de la Guajira la línea de transmisión no se sabe cuándo se va a tener por demoras en consulta comunidades sin licencias ambientales entre otros temas entonces es un sector que podría ser reemplazo pero no en las condiciones actuales eso hay que cambiar y el otro es el turismo ¿ha llegado más turista internacional? el turismo interno está en terreno no tan positivo también es verdad pero el turismo al final representa uno, uno, cuatro del PIB sin restaurantes entonces necesitaría multiplicar uno por cuatro el sector turístico pues no hay la posibilidad de crecer cuatro veces los turistas primero mete usted cuatro veces más turistas Ruta del Sol cuatro veces más turistas en Salento en Finlandia en Guatapé en Villa de Leyva no caben y tampoco caben en los hoteles porque los hoteles están al 67 cerca de 70% de ocupación y en la última reforma tributaria se desmontaron los incentivos para crear nueva infraestructura hotelera entonces me parece que hay que ponerle un poquito de coherencia a ese proyecto yo creo que hay que hacer de nuevo rebarajar esa idea de esa transición energética hecha a la carrera y decir sí, vamos a hacer una transición como la que se ha venido haciendo en Colombia que ha sido positiva en donde se reconoce que Colombia genera el 0.6% de los gases de efecto invernadero que el grueso de los gases los generan China Estados Unidos donde ellos tienen que hacer un esfuerzo muchísimo mayor que el nuestro sentémonos a identificar cuál va a ser el sector si va a ser el de energía que yo creo que sería válido pues uno puede diseñar una estrategia para llevar el país en ese camino pero me parece que hecho en la forma como se ha dicho que es un poco en el discurso dogmático pues sí reporta muchos réditos de aplausos en el exterior pero con cero compromiso de los países del exterior que deberían estar más comprometidos que nosotros y con un impacto gigantesco a nivel local en una especie de harakiri económico para nosotros mismos y el tema de la seguridad ¿qué rol juega en este momento? La seguridad es un instrumento valiosísimo e importantísimo para generar confianza y las cifras en general no acompañan una realidad de seguridad sino de inseguridad lo que estamos viendo en extorsión por ejemplo en hurtos menores genera preocupación en el ciudadano pero además genera preocupación en el empresario en extorsión sobre todo en el tendero en el comerciante hay preocupaciones en esa dirección entonces si se necesita enviar un mensaje real y concreto de actuaciones en materia de seguridad ¿para qué? para que la inversión privada tenga confianza de nuevo ahí es un mensaje de confianza y esas cifras de esos hurtos de esa extorsión no están ayudando lo mismo las cifras de secuestro me parece que ahí hay necesidad de una tensión especial que está íntimamente ligada en mi concerto a lo que estamos viendo de permisividad con la producción de droga en el país que para algunos dice supera ya las 300 mil hectáreas porque hoy el único instrumento de seguimiento es la incautación que está bien que se haga incautación pero cuando hay más producción pues habrá más incautación es obvio simplemente como por sentido común y está íntimamente ligado a ser muy condescendientes con la informalidad especialmente en materia minera hay digamos unos analistas económicos incluso creo que usted también tiene una columna en ese sentido que pues hacen los cálculos entre los programas que se han anunciado ya tuvimos una reforma tributaria para digamos financiar parte digamos de ese programa también social del gobierno pero a partir de ahí también se han dado muchos anuncios sobre nuevos programas sobre nuevos subsidios y demás los cálculos indican que podríamos estar hablando de una posible segunda reforma tributaria se ha hablado de una reforma tributaria pero imagínese usted si no ha sido fácil transitar unas reformas sociales imagínese haber una reforma tributaria eso no pasa en el Congreso de la República es imposible en este instante entre otras además una reforma tributaria para generar más ingresos como la única opción es eliminando extensiones particularmente o aumentando la base de personas naturales en el impuesto de renta no hay muchas más opciones en este instante pero además una reforma tributaria para qué y ahí es donde vienen preocupaciones 2023 y 2024 Colombia aumentó el gasto primario o sea el gasto sin intereses de deuda pública con respecto al PIB a tal nivel que en 2024 estamos teniendo un gasto primario casi parecido al de un año de pandemia eso es inaceptable porque no estamos en pandemia no se necesita entonces hay un derroche significativo en gasto público en donde la pregunta es ¿y eso con qué se va a financiar? eso es eso no ahí es donde no se necesita una reforma tributaria ¿qué se necesita? lo dijo el Comité Autónomo de Regla Fiscal hombre reduzca 10 millones más para tratar de mantener el cumplimiento de regla fiscal siga bajando más gasto primario retorne a los niveles que teníamos en 2022 que ya habían logrado reducir lo que se dio en pandemia cuando se necesitaban recursos adicionales para evitar que Colombia entrara en una situación muy difícil y de esa manera pues usted encuentra una sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo positiva si eso no es así pues el riesgo fiscal sí es grande y de incumplimiento de regla fiscal también y un derroche por lo menos bien focalizado porque vemos un tema de que hay problemas de ejecución hay derroche de todo tipo hay un hay un gasto necesario en materia social en materia de inversión social e inversión productiva donde hay un problema es de ejecución y hay un gasto innecesario o sea algunas de las cosas que se contemplaron en ese ministerio de la igualdad eso no se necesita realmente es una entidad burocratizada y así como eso puede haber otros gastos innecesarios lo que es necesario el riesgo es de dificultades de ejecución entonces 2023 la peor ejecución de inversión en 20 años en la historia del país 2024 primeros meses del año una ejecución de inversión la peor en 8 años hay necesidad de mejorar la capacidad y curva de aprendizaje en materia de ejecución presupuestal porque si no se logra eso el recurso si se captó el empresario pagó o el microempresario pagó pero la plata se quedó en los bancos para eso no es el recaudo tributario el recaudo tributario es para ejecutarlo porque el propósito del recaudo fiscal es ejecución presupuestal ahí se necesita digo yo prender la torre de control del país en materia de seguimiento presupuesto de la nación y se necesita mucho de curva de aprendizaje menos cambio tan recurrente en las entidades del estado y más seguimiento permanente a esa ejecución presupuestal ya para ir cerrando doctor José Manuel ese tema de la curva de aprendizaje me parece bien interesante además de que ahora hay un tema que me gustaría que analizáramos acá y es el tema de los tecnócratas del discurso que se ha creado alrededor de los tecnócratas que no son más que personas capacitadas al servicio público ¿cómo ves digamos ese discurso del presidente en contra de la tecnocracia? yo creo que hay un falso dilema no es si deben o no deben existir tecnócratas porque uno encuentra tecnócratas muy provechosos para un país y otros que no como encuentra políticos muy provechosos para el país y otros que no lo que se necesita es una buena ejecución un buen diseño de política pública sea que lo haga el tecnócrata o el político no importa quien lo haga que lo haga bien que haya integridad también en las actuaciones no es tanto que hayan más o menos técnicos en el estado o que hayan más o menos políticos en el estado sino que hayan mejores funcionarios públicos haciendo una buena ejecución pública diseñando buenos programas en beneficio de los ciudadanos siendo responsables con las finanzas públicas y siendo íntegros el resto es lo de menos que tenga o no la condición de técnico político para mí es lo de menos es buena ejecución de política pública y que se reconozca además que hay cargos para los que se necesita y hay unos cargos donde se necesita un conocimiento técnico sin duda alguna es que entre otras además nadie nace aprendido por ejemplo presupuesto general de la nación ese es un cargo muy técnico porque nadie ha estado en un programa de pregrado en una universidad aprendiendo sobre presupuesto de la nación eso no se aprende en una universidad eso se aprende en la práctica y que sale una de las mujeres más capacitadas bueno eso es una persona de toda esa historia después de echar para atrás dos veces hasta llegar al punto original lo triste de la historia no es esa que sí claro la historia en sí misma no es positiva pero lo más triste de la historia es que se perdieron funcionarios valiosos tanto en el DNP como en presupuesto general de la nación doctor José Manuel muy interesante todo este análisis cerremos ahí con dos dos proyecciones ahora usted que le interesa hacer le gustaría volver al gobierno por ejemplo yo creo que uno está siempre en la gestión pública estando en una universidad uno está al servicio del bien común entonces pues yo siempre he creído que uno tiene que compartirle a la sociedad parte de lo que ha recibido de ella y en mi opinión desde la academia desde el gobierno mismo uno siempre tiene la oportunidad de compartir parte de lo que ha aprendido a lo largo de la vida entonces para mí el servicio en la construcción de bien común siempre es una vocación personal hoy lo hago desde la academia y lo hago feliz y si lo llegasen a llamar pues si me llegasen a llamar eso es como hipotético entonces uno se sienta y estudia si vale la pena ese llamado o no vale la pena ese llamado pero pues la verdad en este momento lo que hay que lograr es ayudar a construir un proyecto colectivo de país que recupere esa dosis de esperanza en el futuro de nuestra sociedad que haga énfasis en lo que el país necesita en materia de educación en materia de nutrición que haga énfasis en la necesaria dinámica del sector empresarial sobre todo el pequeño empresario y el emprendedor básico y que el país logre tener mejores oportunidades pensando hacia el futuro por ahora hay que ayudar a construir esos proyectos colectivos de país y yo creo que usted no es ajeno tampoco a esta teoría hay muchos consultores políticos que están diciendo que usted podría llegar a ser presidencial y usted descarta eso eso es en Colombia hay tres deportes nacionales uno es el fútbol el otro es el ciclismo y el otro es proponer e inventarse candidatos presidenciales de la noche de la mañana tenemos esa habilidad lo que hay que hacer es tratar de jugar mejor fútbol ser mejores y tener mejores equipos de ciclismo y construir proyectos colectivos de sociedad entre muchos actores de la sociedad cada uno aportando desde donde pueda aportar desde las ideas bueno pero le gustaría ser el delantero yo siempre he estado de delantero de defensa yo soy como González aquí no en el América de Gal y jugaba de defensa de medio de delantero en la reserva en todos los escenarios a mí me gusta jugar donde el país pueda construir mejor y ahí estoy siempre doctor José Manuel pues muchas gracias por el tiempo para esta entrevista para hablar de cómo vamos en el país muchas gracias por la invitación Cristian y un saludo muy especial aquí en Ike de verdad muy grato estar con ustedes en este programa un programa que aborda esas dinámicas de Colombia me parece muy interesante vamos a ver si lo ponemos así al programa doctor José Manuel y muchas gracias también a todos los que nos sintonizaron en esta entrevista unos espacios en los que como siempre saben que hablamos de temas importantes para el país y no olviden seguirnos en quienike.com que como bien saben es el placer de saber ver y oír más con todos todos Gracias.